Soy Ana Lagunas, directora del Centro de la UNED de Calatayud. Sigo trabajando desde casa para coordinar a nuestro equipo de personal, al claustro de profesores tutores, para continuar atendiendo a nuestros estudiantes, para que nada se pare. También soy profesora tutora de la Asignatura Estado Constitucional y continúo impartiendo mis tutorías todas las semanas y atendiendo las dudas de los estudiantes. ¿Y tú? ¿Qué haces desde casa? Hola, soy Sergio Alonso, estudio filosofía en Madrid. Y aunque estos días es un poco más agurrido no poder salir de casa, bueno, pues por lo menos estamos bien acompañados. ¿Verdad, Seneca? ¿Seneca? Bueno, aunque no hablas, está aquí conmigo. ¿Y tú? ¿Qué haces desde casa? Soy Carmen Gallego, personal de Misación y Estabilidad del Centro Asociado de Lugo. Mi trabajo estos días desde casa es estar pendiente de los correos y contestar a todas las consultas de los alumnos, así como estar pendiente de las conferencias controlando que no haya ninguna incidencia. No tengo niños, no tengo mascotas, lo más parecido que tengo a todo eso. Es a mi hermana pequeña para que comparto mi empresa de trabajo. Mucho ánimo a todos y ahora te toca a ti. ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces desde casa? Yo soy Juan Carlos Tortosa, alumno de la Facultad de Derechos de la UNED y aquí estoy en mi casa, en mi escritorio nuevo, haciendo un trabajo sobre cuestiones actuales de derechos humanos y problemas de derechos justos para el Departamento de Filosofía Jurídica de la UNED. Y en fin, aguantando a mi hija con sus cachandeos y sus risas para que no pueda hacer este vídeo. Y vosotros, ¿qué hacéis desde casa? Hola chicos, pues aquí estamos desde casa, intentando, bueno, pues leer, fumarnos un poco, preparar las clases y, bueno, intentar en la medida de lo posible estar distraídos. Es difícil concentrarse, pero bueno, hay que intentarlo. Y tú, ¿qué haces desde casa? Gracias. 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 Gracias.